Estamos haciendo una campaña acá de limpieza en las calles de General Viejo, Miraflores, empezamos el puente de los gemelos, estamos aquí ahorita en Miraflores, en La Perla, y otro grupo empezó en La Hermosa, otros ahí en general, y aquí está el grupo de muchachos y personas de la comunidad que estamos aquí recogiendo hoy esta basura, mucha gente que bota basura y realmente es una lástima, hay que educar al pueblo, que no hagan estas cosas y dejen de tirar basura. Pero aquí se han juntado toda clase de basura, botellas plásticas, botellas de vidrio, bolsas con basura, mascarillas desechables, mascarillas de tela, calzoncillos, tangas, de todo hemos encontrado aquí en el camino, y la verdad es que es una lástima lo que estamos hoy. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la recogida de basura? Bien, bien. Muchas gracias por colaborar con el pueblo, a ver si acaso nos educamos un poquito. Sí. ¿Verdad? Sí. Bienvenido. De esta manera se llevó a cabo por parte de la Asada General Viejo una campaña de limpieza de calles en La Hermosa, General Viejo, Miraflores y otros espacios. Se contó con el apoyo de jóvenes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo, vecinos, funcionarios y directivos de la misma asada. En esta ocasión lograron sacar de las calles aproximadamente 500 kilogramos, llenando 15 bolsas de jardín grandes y una lavadora vieja que estaba en el río, fue también parte de lo que se recolectó. Aquí hemos estado desde Miraflores, ¿verdad? Con este grupo que viene desde el puente y estos otros que veníamos desde las oficinas de la Asada. Bueno, nos vemos si Dios quiere en la próxima. Muchas gracias a todos.